Cristo Rey, José María Pormui va a cantar el Christus Vincit, va a iniciar el canto. Cristo Rey, Cristo, Cristo, Imperat. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo abrazo. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, Aleluya, el Señor es nuestro Rey.